Bueno, hubo un incendio, aquí ven como salen los bomberos voluntarios del Carmen de Patagones Esto ocurrió en calle Colón al 400 Esto es todo material enviado por vecinos, porque Mapuchito Noticias está ahora haciendo su programa de radio en FM Signos Así que no pudimos estar en el lugar de los hechos Agradecemos profundamente a todos los vecinos que nos enviaron material Aquí van los bomberos, como ocurre habitualmente, recorriendo las calles de Carmen de Patagones Rumbo al incendio, que repito, ocurrió en la calle Colón al 400 Así una roticería fue la que se incendió Y como ustedes van a poder apreciar en las imágenes que ya estamos por difundir aquí en este mismo video Estuvieron así trabajando los bomberos Lo están haciendo todavía en este momento Así que seguramente más tarde podremos evaluar el resultado definitivo de lo que así ocurrió Repito, se rindió fuego una roticería Así me están las imágenes El momento, la situación Y la llegada de los bomberos que rápidamente han concurrido Una vez más cuando hay un siniestro Y la presencia de los bomberos voluntarios Con su trabajo y esfuerzo Hacen lo imposible para solucionar cualquier tipo de inconvenientes Como lo que estamos viendo en este momento en pantalla Donde están trabajando allí en la calle Colón al 400 En el incendio de esta roticería Nuevamente, gracias a todos los vecinos que han enviado material Al 2920 50 1107 Mapuchito Noticias Gracias, gracias 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 Mapuchito Noticias Mapuchito Noticias crece día a día Es gracias a tu aporte Suscribite a Mapuchito Noticias Dale click a la campanita